Mi nombre es Nidesga Suárez, nací en Caracas, actualmente resido en Venezuela. Quiero compartir con ustedes algunos poemas que forman parte del poemario desde mi útero. Just Life Dentro de mí hay una maceta. A veces me sorprende con su aroma a tierra húmeda. Como si en mis paredes internas hubiese tenido lugar la lluvia. Es cuando sé que me encuentro en plena primavera, lista para dejar surgir la vida. Siento correr los venados sin miedo a la muerte. Escucho llegar a las aves que huyen del invierno, el retosar de los aguares bajo las estrellas. Y me pregunto, ¿qué está sucediendo dentro de mí? Hay una maceta hermanada con las constelaciones. A medio camino, entre mi ombligo y mi colina santa. Siento brotar un girasol en busca de la luz. Sus raíces se enredan en mis piernas. Su flor amarilla se expande por mi boca. Sus semillas adornan mis pupilas. Y me pregunto, ¿qué está sucediendo dentro de esta maceta? Simplemente, la vida. Del barro de Gaia He aquí a una mujer hecha del barro de Gaia Salpicada de la sal de los mares Y la espuma que agoniza en la arena Escondida en mi carne Existe una caverna tibia y húmeda Donde mora una elefanta Por el borde de sus orejas Mi semilla lunar emprende el viaje Cuando está madura Desciende por su trompa Yo la recibo convertida en elixir Su huella rojiza me recuerda Que soy parte de la tríada Madre, hija y esencia sagrada He aquí a una mujer hecha del barro de Gaia Profanación He permitido que en ti penetren falos Que no te merecen Estoy en falta conmigo He profanado tus puertas Dejando entrar en tu recinto A caballeros con espadas hirientes Ellos no pertenecían a ninguna orden No habían escuchado hablar de la mesa redonda Porque aún comían en el suelo de sus cavernas Y yo no comprendí que este palacio Nuestro palacio Estaba hecho para reyes